En lo que va del año, la policía asesinó a 434 personas en Brasil. Mueren por día a manos de la policía 6 personas en Brasil. El presidente Bolsonaro comenzó a implementar algunas de sus promesas de campaña. Una de ellas en enero fue la de flexibilizar la compra de armas. Otra de ellas, permitir la aportación y tenencia de armas a clubes deportivos, cazadores, camioneros, pluralistas, políticos y hasta periodistas. Está buscando una iniciativa por la cual se exculpe, se dé impunidad a aquellas personas que maten en la calle a un delincuente. Sería a través de la figura de excluyente de ilicitud. En Brasil, la violencia mata por día más gente que en la guerra de Siria e Irak. Datos para entender esta compleja realidad del país que preside Jair Bolsonaro. Gracias por ver el video.